La tarde de hoy, y van a estar el reporte de la Luz también, y haciendo su primera pelea en Puerto Rico en la 108. Lo que dice con los primos del municipio está al alcance. ... al frente del campeonato de la Luz, y que puso la pelea muy violenta, y yo ha alegado hacer un buen trabajo. Estoy muy seguro que voy a demostrar mi talento realmente, porque así va a ser. Manuel Rivera en las 118 libres contra Ángel Rampoya Me siento muy bien, gracias a Dios Ya hemos hecho el trabajo, ya estaba loco de pelear también Empezar el año bien, esperemos que estos no vayan en la pelea Lo hemos preparado bien para este día Y que sea lo que Dios quiera el día de la pelea Me siento muy contento, yo sé que me van a apoyar allí Yo sé que le vuelvo un espectáculo a ellos Estoy bien preparado para un buen show Y que el público salga satisfecho Lo he mostrado entre estas peleas que he tenido Hemos ido mejorando para eso mismo Para buscar nombres grandes, peleas buenas, peleadores buenos, rivales fuertes Que sepan que yo soy de esa talla, soy de los grandes Y con el favor de Dios vamos a llegar allá arriba Y hacemos un par de cositas siempre, nos cambiamos Hacemos esas cositas, pero naturalmente soy así Porque cuando llegué al gimnasio Robert le di problemas en las guanteretas Porque me decía, pero que es esto, está como un poquito a lo loco Y yo no, es que soy así Y lo hemos ido practicando, perfeccionándolo y trabajándolo bien Y el día de la pelea lo van a ver también allí Nos estamos preparando 10 rounds para él Mi voceo, mi fuerza Pero si tenemos que pararlo a pelear con él Nos pararemos a pelear con él Si hay que vocear, voceamos Pero estamos preparados para lo que sea en el ring Sí, estamos preparados Siempre y cuando estemos bien de salud y todo Y el entrenamiento esté Vamos a estar dispuestos a demostrar nuestro talento Esa experiencia me ha ayudado muchísimo Y la voy a aprovechar al máximo Quiero lograr mi meta de ser campeón Y vamos a seguir trabajando fuerte Sé que desde México sabemos que los mexicanos Siempre vienen a dar una dura prueba Y una buena demostración Y más cuídense, siempre que subo al cuadrilátero Va siempre vivo y fuerte Y va a demostrar su talento Y voy a buscar otra victoria para mí Y para mi gente de Puerto Rico Cuando yo subo al cuadrilátero Yo lo único que pienso es en la bandera mía No pienso en la otra Siempre subo sin subestigar a ningún oponente Y dar lo mejor de mí siempre Gracias por ver el video